Deja, no lo busques, está por allá de andar. Aquí, a ver, ¿cómo te parqué? Sí. Hola, hola, aquí saludándote Tomasa en el canal La Vida en el Campo con Tomasa. Bueno, pues te invito a visitar la Virgen de Totolan. Aquí vinimos a verla con mi querida suegra. Ahora es un día, es día 25 de diciembre y está, hay muchos puestos, está el tianguis aquí. Entonces, está muy bonito. Mi suegra, ella siempre comenta sobre esta Virgencita de Totolan. La Virgen de Totolan 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 Y entonces, se la trajeron para acá. Estaba en la carretera? De la carretera, para allá es otro pueblito, y ahí estaba esta Virgen, y esto se la trajeron para acá. Pero originalmente, allá se llamaba la Virgen de Totolan, y aquí de Totolan, y ya como el pueblito se llama Totolan, le pusieron así. La Virgen de Totolan, la Virgen de Totolan, pero ella es la Virgen de Totolan, pero apenas si se mira nada más se mira su capa grandísima, verdad y preciosa, verdad? Y dicen que es muy milagro, entonces. Y dicen que es muy milagro, cada lunes, cada lunes, cada lunes es la fiesta, todos los lunes hay fiesta aquí. Todos los lunes, y hacen al novenario de los nueve días. Oh, y ya el fin, el número nueve, oh mire, entonces hacen su novena de la Virgen de los Remedios aquí en Totolan, cada día y cada lunes, de cada semana, viene el tianguis, es cuando viene el tianguis. Sí, verdad? Y son muy famosos los buñuelos de aquí, verdad? Los buñuelos tan grandísimos. Y son, y son, no sé, cada lunes que hay, o solo cuando son estas fiestas? No, todos los lunes. Todos los lunes. Aquí venden unos buñuelos grandísimos. Y así como ves de gente, así hay. Que viene a visitar la Virgencita de Totolan. Que viene a visitar la Virgencita de Totolan. Bueno, pues aquí compartiéndoles esta área aquí. Aquí vamos saliendo del templo de Tatolana. Qué bonito, ¿verdad? Está bastante grande. Mira nada más. Mira qué hermosura nada más. Qué preciosidad. Y quienes vienen y sin pagar mucho son las abejitas. Son los buñuelos muy conocidos aquí, dice mi suegra. Saliendo del templo, mira nada más sus grandes tinas y las traen llenas de buñuelos. Muchísima gente que viene a visitar aquí, la virgencita de Tatolana. Suele venir y comprar estos ricos buñuelos. Y no pueden faltar pues tantas otras cosas, ¿verdad? Como los chayotes cocidos, los tomatillos de cerro. Mira estos tomatillos tan chiquitos. Son tomatillos milperos, ¿verdad? Del cerro, nosotros les llamamos. Sí. Y nosotros lo les llamamos del plan. Del plan. Ajá. Como del potrero, ¿verdad? Que se diera. Sí. Sí, sí, claro. Y luego los saborositos que salen. En la salsa, ¿verdad que sí, oigan? Unos riquísimos. Y frijoles de la olla y tortillas recién hechas. Ja, ja, ja. Ya nos dio hambre a las dos, ¿verdad? Y estos son un chepos. Estos son los tamales de salsamor, de salsamor y de amamil. Ajá. O yo nunca los he visto, pero están crudos, ¿verdad? No. No. Es como que hizo la... Ay, mire, qué bonito. Oh, es que estoy haciendo un video para YouTube. Ay, mire. Es tu ceja. ¿Ah? Es tu ceja. Ah. Mucho gusto, señora. Mi nombre es Tomasa Villaseñor. Mi nombre es Esther García. Ay, muchas gracias. Mire, qué bonito. Ay, muchas gracias. Mire, nada más lo que me acaba de obsequiar aquí nuestra amiga, la señora Esther. Y entonces usted lo hace. No, es el que me saca. Oh, es su hijo. Es mi amigo. Oh, son amigos, sí. Nomás que yo, como vivo allí sola, me va a dejar con la cara y me vengo y me siento aquí a ver. Ah, usted le ayuda y así. Oh. Y ese es de aguamiel, entonces. El es de aguamiel. Que se hagan del pulque. Del pulque, ¿verdad? Primero es el aguamiel. Y luego el pulque. Se trata en el aguamiel. Lo pone así. Ya cuando esté frío, va al molino y trae la masa frieza. Y la extra. Y la menea como atole. Y ya la pone en la otra para que se cuate. Ah, sí. Y como si fuera atole, ¿verdad? El que uno hace en el caso. Mire. No traigo mi bolsa, pero ahorita voy a ir y le voy a pagar. Yo quiero que me deje probar un pedacito de uno de esos y uno de estos. Y yo ahorita vengo y se los pago. No me lo den bolsita. Así nomás, oiga. Nomás quiero probarlo. Brámenlo, mamá. No saben lo que pierden. Está buenísimo. Ahora agarren un pedacito de aguamiel. Oh, sí. Mi abuelita. La mamá de mi mamá solía ser de este atole. Pero ella lo ponía en platitos. Sí. Porque en el plato está encado con los atolientes. Ándale. Así lo dejaba. Como cuando antes de que se pusiera duro, duro. Ajá. Y quedaba bien bueno. Y esto no me va a emborrachar, oigan. No. No, cómese los que pasan. Ahí vemos la diferencia de uno y otro. Este pareciera atole de... Como de leche. Ajá. Pero... Pero... Y es que este lleva harina. Y ese lleva masa. Sí sabe a masa este. Ya saben. Si les gusta el atole, que está hecho de masa de nixtamal. Este de aguamiel. Si llegan a venir a ver a la Virgencita de Totolán. A la Virgen de los Remedios. A la Virgen de los Remedios. San Martín Totolán. San Martín Totolán. Aquí en el estado de Michoacán. Ajá. Y es... Ellos dos están aquí en este puesto saliendo de la iglesia. Está riquísimo. Los dos me encantaron. Pero aquel que es de aguamiel con masa de nixtamal me gustó más. Bueno, es que este me encanta, pero ya lo había probado. Pero este no. Pero este otro no. Este otro no. Muy bueno. Ahorita voy a grabar tantito más aquí. Y vengo. Allá está mi familia. Y ahorita les pago. Ándale, sí, peña. Muchas gracias. Miren nada más. Qué bonitos. Como dice usted, sus carlitos, sus carlitos, una tortilla para vos, que alvenganos, señor. ¿Verdad que sí? Gracias. Sí, sí. Sí. Muy bonito. ¿Y estas cebollitas? Estas son cebollas chicas. Ah, sí. Hay muchas personas que las ponemos a dorar y se las ponen aquí en los tacos. ¿Verdad que sí? Y este es pinole, ¿verdad? Sí. Miren, también tienen pinole. Semillas. Y tienen semillas ya tostaditas. Y los chayotes. Y mira los dulces. Los ricos dulces y camotitos ahí que tienen. Pues aquí, como pueden mirar, aquí. Hola. ¿Qué está cocinando aquí? Tacos. ¿Tacos de qué? Oh. Miren unos ricos. Tacitos, enchiladas, ozole. Y ellos también se encuentran aquí por fuera del templo. Muy bonito. Se ve muy rico, oiga. Sí, gracias. Aquí con sus aguas frescas. Más y más buñuelos y otras tinas ya vacías. Mira nada más. Y mira, me llamó mucho la atención cómo hacen las gorditas aquí. Y hace la gordita. Y la otra le pone la comida y las tapas. Y la otra le pone la comida y las tapas. ¿Cómo se llaman estas gorditas? Son gorditas. Nada más se llaman gorditas así. Nada más gorditas. Sí, gorditas. Y a unas les hace una marquita y para diferenciarlas porque una les pone, son gorditas, con queso y con chile. Pero unas son con chile, como las que le hace dos, es puro queso. Y ven qué bonito. Así es que ya saben, pueden venir aquí a visitar la virgen y de paso comprar unas gorditas. Se miran súper ricas. Súper rico. Y súper rápida las dos para cocinar. Y le preguntaba qué tenía en la tina. Y ella dice que es solamente algo porque ahí es su hija. Sí, es mi hija. O su hija de ella le ayuda a extender las tortillitas. Y así para que ella las vaya agarrando y haciendo las gorditas. Así es de luchista toda nuestra gente aquí en Michoacán. Ella trae tres barricas de estas llenas de masa. Entonces ya saben, acuérdense que cada lunes ellos están aquí vendiendo.